Música Ufumaki Naruto de Acerra Sengan Sasuke Chidori y también el Sharingan Uchiha y Tachi de sus ojos no mirei De Hidara Senpai y Kakashi el Sensei Obito Uchiha con las piedras se aplastó Y allí se quedó porque llegó tarde Minato Rinkuro a Kakashi y Kakashi triunfó Con el Sharingan de Obito mis técnicas copió Giraya el sapo y Tsunade la babosa Orochimaru sabe que nada es color de rosa Por eso quiere ser el maestro de Sasuke Pa' conseguir el Sharingan y aplastar con hojas Ika en las hojas Chikamaru, Kagemane Mueren y dan Ikakuzu de ataques infernales Asuma ya no fuma, ya no puede articular Nadie sabe quién puede ser, todo bien realidad Todo es legendario como Uchiha Madara Soy el marionetista que te ataca cara a cara Llámame Sasori, el maestro de Deidara El destroza a Kankuro y Deidara mato a Gara La vieja Chiyoba con su joroba curaba Y que sea marioneta así nadie se quejaba Cállate cabrón, me la comes como Zetsu Te lanzo un Katon, Goryukano Jutsu Te entrará el Kage como al tercer Kokage Cuando ve a Orochimaru con soldados y puñales La serpiente manda y que aputo en la meculo Inata y Nejibe en el mundo de Naruto Y con Ani Pain, la pareja de Akatsuki Te intimidarán como Chizune y Mizuki Es Konohamaru, el orgullo de Konoha Su hijo de cuartiza con espadas doble hoja Yugo y Karin con Sasuke forma heavy Diamato le persigue con Sei y Rock Lee Se llama Temari, ella puede que te mate Anda fuera de aquí, con tu cara de Kisame Chino Aburame, que persona tan infame Kiba Inuzuka y Akamaru malas pulgas Mítico Zabuza, Haku te lanza el Free Y después te interroga el Detestive y Viki Anko Mitarachi, Tentenla Kunoichi Tú eres el gordito como Chouki, Akimichi Duro ser Kokage, grandes soñadores Dan y Nahuaki ya descansan con honores Gei Kurenai, guerreros de elite Ino y Sakura tienen puesto el satélite Cotilla, por mi que me la mames No voy de Sasuke con Iruka como ramen